Las iglesias yucatecas participarán en el apagón de esta noche en protesta contra las elevadas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de acuerdo con lo que decidan sus fieles, informó el presbítero Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis. Se ha dejado a consideración de cada comunidad parroquial la participación en el apagón, explicó. Se ha exhortado a los sacerdotes a que tomen la decisión de participar o no con los grupos apostólicos, con sus fieles, como diócesis apoyamos cualquier tipo de manifestación que sea pacífica, sobre todo si se está buscando un beneficio para la sociedad en general. Sin embargo, aclaró que la participación de las comunidades parroquiales en el apagón no afectará las actividades litúrgicas de las iglesias. No hay suspensión de misas, puntualizo. Guión, por Jorge Pinzón Franco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!